Hola, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Juan Carlos y mi canal se llama Juancho Bakery. Hoy prepararemos una rica torta de yogur, una receta súper fácil de preparar. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho, dale suscribirse y dale like a mis videos. Así seguiré haciendo recetas fáciles para ustedes. Y sin más preámbulos, vamos. ¡Suscríbete al canal! Comenzaremos añadiendo la sal y el polvo de hornear o levadura química a la harina de trigo. Mezclamos un poco. Luego pasaremos nuestra mezcla por un tamiz o colador. Esto ayudará a que nuestra mezcla tenga más aire y nuestras tortas queden más esponjosas. Luego procederemos a forrar nuestro molde con papel encerado. Este molde tiene un diámetro de 28 centímetros por 10 centímetros de alto. Añadiremos un poquito de mantequilla solo para que el papel ensalado se adhiera al molde. Una vez listo, reservamos. Añadiremos mantequilla y azúcar y lo mezclaremos muy bien hasta formar una crema. Añadiremos la ralladura de limón y mezclaremos muy bien. Luego añadiremos los huevos de uno en uno. Esto te asegurará que tu mezcla quedará bien unida. Incorporaremos alternando la harina de trigo tamizada y el yogur sin sabor. Empezaremos con harina de trigo y luego yogur. Si empiezas con harina, te recomiendo que termines con harina. De esta manera te quedará mejor mezclada. Mezcla hasta que no queden grumos. Lista la mezcla, añadimos al molde. Llevamos al horno por 45 minutos a 180 grados centígrados. Una vez lista, la dejamos reposando durante 10 minutos. Una vez pasados los 10 minutos, la vamos a voltear en una rejilla para que termine de enfriar. Llevamos al horno por 45 minutos. Ya la torta ha quedado en su punto, suavecita y con un aroma y un sabor a limón insuperable. Las tortas que llevan yogur tienen una textura diferente a las de mantequilla y aceite. Pero las de yogur son insuperables, tienen que probarla. Esta torta quedó muy rica y suavecita. Así que vamos a probarla. Mmm, pasó la prueba. Así que los invito a que se suscriban y le den like a mis videos. Los espero pronto para una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!